Muy bien, continúo con más dibujos de Ojo, yeah A ver, creo que está un poco sucio esto, vamos a limpiarlo Pues yo le voy igual, a ver, a ver No, pues yo le voy igual, a ver Bueno, pues ya que Ese es el dibujo, bueno, sigamos Me pierdo, vamos a hacer el otro compañero, creo que se llama Rat, sí El siguiente compañero de Ojo Bueno, en esta versión, en esta hoja de reuso Veanla como lo voy a hacer, amigos Vamos a ver qué tal Vamos a ver, vamos a ver Primero los ojos, como el que saben Así Dos iguales Casi iguales, amigos Ok Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bye Ok Ok Muy bien Bien Bien, bien, bien Oh, sí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bien, bien ok perfect bien perfect terminemos con esto ahí está muy bien ok por de ellos por de ellos espérame así es por de ellos muy bien amigos ha quedado este gran draw perfect 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 otro personaje de ok seamos héroes muy bien por de ellos estudios ok muy bien amigos muy bien